Llegó la hora de deletrear. ¿Sabes cómo se escribe la palabra niño? La primera letra hace el sonido N. ¿Sabes cuál es? Sí, es la letra N. ¡Muy bien! Le sigue la vocal I. ¿Sabes cuál es la I? ¡Correcto! ¿Sabes qué letra hace el sonido Ñ? ¡Muy bien! Es la letra Ñ. La última letra es la vocal O. ¿Sabes cuál es? ¡Muy bien! Aprendimos cómo deletrear la palabra niño.